Continuamos, 400.000 dosis de la vacuna Pfizer fueron entregadas este jueves al Ministerio de Salud como parte de la donación que hace la Unión Europea al gobierno de Nicaragua. Este jueves, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mouchia, entregó al Ministerio de Salud 400.320 vacunas Pfizer procedentes de Finlandia, esto para que se continúe con la vacunación contra el COVID-19 en el país. La donación de vacunas Pfizer que llegaron desde Finlandia la recibió en el Ministerio de Salud, estuvo presente la embajadora de la Unión Europea y una vez más estamos reconociendo los aportes que nos llegan desde diferentes países para la continuidad de los programas. Hasta la fecha, la vacunación alcanza un 86.82% de personas con esquema completo, mientras que un 32.77% han recibido dosis adicionales, según la información gubernamental. para Acción 10, Marjorie Vargas.